Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso volvemos con Imperator Rome Os había prometido que hoy habría vídeo de Cruiser Kings 3, pero es que han sacado todavía mucha más información, en plan es exagerado Y quiero hacer un vídeo pues simpático, enseñándolo, porque yo que sé, es posible que ese vídeo lo vea bastante gente Y yo que sé, si lo queréis compartir y tal, pues que digan, coño, este canal se lo curra Aunque luego el 99% de los vídeos pues los grabó del tirón Y a tomar por culo, como por ejemplo este, y vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo que nos han plantado hoy Hoy le han liado un poco los de Paradox porque, bueno, yo aparte que esta semana ya no esperaba ningún diario de desarrollo Lo cual, bueno, pues me veo obligado a mentarlo Porque había, bueno, me estaba planteando hacer una serie de contenidos distintos Y esas cosas pues, al final sin ninguna historia, pues han sacado y de repente los diarios de desarrollo Y el del Imperator Rome y el de, eh, y el de Gears of Iron 4, que el de Gears of Iron 4 no enseña nada Y aparte hemos visto prácticamente todo lo de la expansión Pero el de Imperator Rome sí que anuncia un montonazo de cosas interesantes, ¿vale? Recordad que todo esto que vamos a ver es contenido gratuito, ¿vale? Va a estar disponible todo de forma gratuita en el 1.3 Y básicamente es más de todo, pero también hay nuevas mecánicas que yo creo que es interesante conocer Principalmente es Stickmanship, que es la nueva mecánica que introduce en este diario de desarrollo Que pienso que se traduciría algo así como estadismo o estatalismo Quizás sería más estatalismo, pero su funcionamiento sería algo así como un cursus omnorum O una suerte de, bueno, no voy a decir una suerte porque no me decís Es que todos los politólogos decís una suerte de, eh, pero bueno, como una especie ¿Vale? Solo irían los biólogos, ¿o qué? Pero como algo similar a la experiencia administrativa de un personaje Es decir, un poquito, eh, su nivel de funcionariado Más o menos, ¿vale? Como su experiencia en el funcionariado Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Pero bueno, dice que esta mecánica representa en sí misma, ¿vale? Las habilidades burocráticas de un personaje, ¿vale? Quieren evitar todo tipo de confrontación o correlación con las, con el progreso militar de un personaje Porque no quieren que tenga absolutamente nada que ver Lo bueno que sea un tío en el campo de batalla con lo bueno que pueda ser Col del papeleo, ¿vale? Que a todos nos gusta tanto Por cierto, en este vídeo que estamos introduciendo temas, eh, burocráticos Me siento en la necesidad de traer, eh, un vídeo Este tío Es que yo creo que esto representa bastante ¡No! El orangután en el cuarto, no Estoy hasta los huevos de esta emoción ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Que le he dado algo Fuera, vale Este, esto tío Esta escena, por cierto, esta película de Asterix es súper mítica Vale, pues básicamente Eh, en esta escena de Asterix y Obelix Pues, bueno, de hecho, aquí Le van diciendo ¿Tenéis que ir a esta oficina para llenar papeles? No sé qué, no sé cuántos Pero bueno Hecha esta referencia Vamos a continuar con el diario de desarrollo Creo que os interesa más Pero bueno Veros esa película es brutal De Asterix y Obelix Creo que es la primera Están todas en Youtube Y en plan En ese castellano Latinoamericano Extraño Que hacían antes las pelis Están muy guay Eh... Y aparte recuerdan mucho al dibujo original O sea, no es como las películas modernas que se hicieron Que no digo que estén mal Pero... Pero el dibujo es el de los cómics, ¿no? Y eso muere un montón Bueno, dice Que el estadismo dicta Cómo Der Levante Es un personaje Para desempeñar su rol actual ¿Vale? Ahora los roles Los cargos de gobierno Van a tener como Una pequeña modificación Y en función de lo bueno que sea Tu personaje con el estadismo Vamos a llamarlo así Eh... Pues desempeñarán con mayor mérito el rol Te dará mayores bonificadores para tu país Y esas cosas Es decir Que en general queremos Que un personaje tenga alto estadismo para los cargos De todos modos Nos explico un poquito más adelante Que no todos los cargos son iguales para el estadismo ¿Vale? Es decir Hay cargos más cutres Principalmente Los de los investigadores Y... No recuerdo Había uno más por ahí Bueno, hay como Aquí lo estoy diciendo Hay trabajos menores Y los de ser gobernadores ¿Vale? Esos Con esos tu personaje Solo va a poder llegar a 25% De estadismo ¿Vale? Es una barra que va de 0 a 100 Y los cargos más importantes Serían ya los cargos de gobierno Que son pues Una vez Hayamos tenido nuestros personajes En los cargos menores Pues lo ideal sería Cambiarlos a los cargos Más importantes Para que así Pues desarrollen Sus habilidades Y sean mejores Y esas cosas ¿Vale? Hay cosas Que cambian todo esto ¿Vale? Si son de buena familia Van a ser más aptos Para desempeñar cargos Más complicados Hay rasgos Que te van a Van a mover un poco Los modificadores O sea Los limitadores ¿Vale? Es decir Si el personaje es un poco Imbécil Pues no va a ser muy bueno Y si el personaje es especialmente listo Pues va a ser mejor ¿Vale? Para que os hagáis una idea Así que bueno Una especie de curso Sunorum Más o menos Añade un poco más De microgestión En tanto que Vamos a tener que estar pendiente De mover a los personajes Y tal Pero por otro lado Yo lo veo guay Porque al final Es como que vas a seguir Un poco más La carrera de un personaje ¿Vale? Y eso yo creo que está chulo En plan de decir Joder Este tío fue Investigador militar Y ahora ha llegado a ser Capitán de la guardia Por ejemplo Y lo está petando ¿Vale? Por ejemplo Se me ocurre En fin Más novedades que se introducen Esta Esta es bastante hype Deciros que Que un tipo Sea mejor O peor En su En su puesto Va a significar Que ese puesto Te vean saliendo eventos ¿Vale? Los eventos malos Pues Pueden ser bastante malos Y los eventos buenos Pueden ser bastante malos El caso es que Estos eventos En principio Va a haber bastantes de ellos Y como al jugador En general Ya suele estar bastante Abrumado con los eventos Han introducido Una nueva pestaña Que lo estamos viendo aquí No sé si se está viendo Vale Voy a moveros esto Vale Veis que debajo De nuestra De nuestro panel De información normal Tenemos uno nuevo Que pone eventos en cola Pues ahí se van a ir acumulando Todos los eventos Que tengan que ver Con Todo esto del estatismo ¿Vale? Por si no queremos Tomarnos nuestro tiempo En aceptarlos ¿Vale? Tendremos unos 90 días En los que podremos Interactuar con el evento Y decidir Si queremos ¿Vale? Si nos da mucha chapa Estamos hasta las narices De que nos salgan eventos Pues podemos simplemente pasar Y no nos molestará En absoluto Esta Introducción De eventos en cola Dicen que probablemente La expandan en el futuro Pues con eventos Que son molestos Para el jugador O típico evento Que sale muchas veces Que es muy repetitivo Y que molesta Pues de ese modo Que no moleste tanto Que esté ahí Si quieres interactuar Con él O no Y se me ocurren Varios eventos ¿No? El típico de la estatua Estamos hasta las narices De él Está el típico De los clanes Que están peleados Entre ellos Pues esas cosas ¿No? Así que bastante guay En ese aspecto Mirad Aquí tenéis un ejemplo De hecho De De los nuevos eventos Veis que son un poco distintos La interfaz Y eso Así que Eso ¿Vale? En fin Más cambios Nuevos presagios Ahora En algunos lugares ¿Vale? No va a estar introducido Para todo el mundo De primeras Pero en algunos lugares Según donde tengas tu capital Algunos países Según donde tengas tu capital Van a tener acceso A presagios exclusivos ¿Vale? Aquí por ejemplo Nos están introduciendo La bendición de Elos ¿Vale? Que es gracias A que tenemos nuestra capital En Corinto No sé si es En Rodas O sea Rodas No está en Corinto ¿Verdad? Creo que no Porque él estuve jugando Y Corinto creo que está En otra parte Pero bueno O que simplemente Nos está diciendo Que es el dios patrón De Corinto Y de Rodas ¿Vale? Creo que eso tiene más sentido Y que por tener nuestra capital En una de esas dos ciudades Vamos a tener acceso A este augurio especial ¿Vale? O augurio único De esos países Que pues es un extra De lealtad provincial Ya hay bastantes ¿Vale? Hay nuevas deidades De patronazgo ¿Vale? Como hemos dicho antes Pues Poseidón Está en Corinto Y en Calcis Heracles Está en Acragas Cositasos Efestus En Acragas Atenas Y Lemnos Asclepio En Acragas Epidaro Afrodita En Atenas Afrodisias Corintio Y Paphos Eros En Tesapai Era en Argos Y así sucesivamente ¿Vale? Como veis Hay bastantes Y bueno Todo esto es un poco Para el tema Greco Emocionante Que se me ha bajado Esto ¿Vale? También hay nuevos Totalmente Nuevos augurios Totalmente nuevos Para Creta Aquí los podemos ver Pues Bendición de Dikdikidna De Diktean Zeus De Eleucia Ariadne Etcétera ¿No? Pues cada uno Con sus propios Modificadores Así que bueno Un poquito más de variedad Para la región griega ¿Vale? Aquí están También hay Para el Ponto Helénico Muy similares A los del culto de Serapis Pues Ahí están Y por último También van a añadir Eventos históricos Para los siguientes países Y atentos Porque hay algunos Que nos interese especialmente Masalia Tracia Iberia Ahí está Iberia Que no es nuestra Iberia Lamentablemente Es la Iberia Que está cerca de Armenia De hecho es un poco Esa zona ¿Vale? Armenia Frigia Ponto y Paflagonia Y las coronaciones De los diálogos ¿Vale? Que esto de la mano Un poco Del DLC gratuito Que vamos a tener Pues hace más interesante Que nunca esta zona Los siguientes son Cambios en el mapa Aquí estamos viendo Concretamente en Escocia Y en Irlanda Vemos como hay nuevos países Y nuevas provincias Lo más notable Ahora mismo Son los nuevos países Es que he estado viendo Mis intentos de sacar Perci de Albion Pues Esto duele un poquito Va a ser todavía más difícil Y bueno Dicen eso Que se han expandido ahí La costa de los Bálticos Y de Polonia También ha recibido Nuevas provincias Nuevos países Y nuevas regiones Colonizables Pues Para el que quiera jugar En esa zona Está interesante Y finalmente Sicilia Que ya sabéis Que el DLC gratuito Se centra En las En las guerras púnicas ¿Vale? Y especialmente En la primera guerra púnica Sicilia fue uno De los frentes de batalla Super disputados Pues ahora va a tener Sabor especial Nuevas provincias Hay un par de nuevos Países tributarios De Cartago Y Bueno pues efectivamente Como van a desempeñar Un papel fundamental Pues ahí van a estar Y por último Pero no menos importante Grecia Pues todavía Más provincias Y se han retocado Un par de regiones ¿Vale? Si no me equivoco Bueno lo decían por aquí Ática y Beocia Tienen nuevos territorios Y nuevas zonas impasables Así que va a ser interesante Quizá jugar de nuevo En esta región ¿Vale? Más novedades Ríos navegables Hay un montonazo De ríos nuevos Este creo que es el Danubio Si no me equivoco Estamos viendo En esta imagen Y aquí nos lo dicen El río Danubio El Ganges El Ron El Garona El Sena El Loira El Elba El Nieper Y el Nieper O el Niester Y el Nieper No sé cuáles son exactos Bueno Sé cuál es el Nieper ¿Vale? Pero no sé Qué lo diferencia Del otro ¿Vale? Pues todos estos Van a ser navegables Va a poder haber Bateas navales ahí Así que Pues eso Que nos llevamos Finalmente Bastante chulo Vamos a poder seleccionar Nuestro Donde los mapas ¿Vale? Donde elegimos Qué mapa estamos viendo Qué tipo de mapa Pues el de terreno simple El de terreno El de política Etcétera Etcétera Cultura Religión Pues vamos a poder elegir Qué mapa Ponemos Donde lo queremos Estilo EU4 Ya se podía hacer ahí Y esas cosas Y eso es todo Por este diario de desarrollo Iro un poco rápido Pero había bastantes cosas Que ver Y individualmente No era ninguna Súper importante Más allá de la de Lo El estatalismo O estatismo Como lo queramos llamar Pero eran bastantes Así que bueno Todo esto llega de forma gratuita En el siguiente parche Más razones Para tener hype Y poquito más La semana que viene Creo que vamos a echarle Un vistazo al árbol De misiones de Cartago El lunes De hecho Así que Aparentemente Crusader Kings 3 De empezar a tener Diarios de desarrollo Llegarán los Viernes Entiendo Así que poquito más que decir Y efectivamente Nos dicen El árbol de misiones De Cartago Así que nada más chicos Muchísimas gracias Por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao